Hola a todas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os voy a hablar de una artista nigeriana. Su nombre es Ruby Onjinyechi Amanze. Espero haberlo dicho bien. La artista nigeriana creció en Reino Unido y luego se mudó a Brooklyn, donde vive y trabaja. Su serie, Aliens, Híbridos y Fantasmas, está basada en su propia experiencia personal de haberse movido por diferentes lugares. La gran parte de su obra consiste en dibujos en papel a pequeña y gran escala y sus obras se centran en la hibridación cultural y el no nacionalismo poscolonial. Amanze, además de ser artista, también ha trabajado como maestra y curadora de arte. Amanze nació en Nigeria en 1982 y luego se mudó a Reino Unido, donde vivió durante 13 años y después de eso se mudó a Estados Unidos, exactamente a Filadelfia. Amanze estudió una licenciatura en Bellas Artes en la Tyler School of Arts de la Universidad Temple de Filadelfia que aprobó con un suma cum laude. Y en la Academia de Arte Cranbrook de Michigan, ella aprobó su máster en Bellas Artes. Actualmente, ella reside entre Brooklyn y Filadelfia. Amanze dibuja utilizando grafito, tinta y pigmentos, a veces combinados con fotografías, con transferencias de fotografías. Y estos dibujos están poblados de criaturas híbridas que viven en espacios multigeográficos, flotando en el espacio en blanco del lienzo de papel. Amanze cree que hay espacios, que existen espacios entre los lugares y que es ahí donde los híbridos, los aliens, los fantasmas residen. Cree que estos espacios pueden ser cambiados y manipulados. El dibujo es un medio predilecto y solo durante la universidad ella se especializó en textiles y en fotografía. Es curioso porque, tras haber hablado con otras artistas, he descubierto que su auténtica vocación se vio modificada en la época de la universidad, en la época universitaria, pero luego retomaron su carrera y lo que realmente les apasionaba hacer. Así que es otra cosa que tienen en común. Amanze también está influenciada por la arquitectura y por la impresión. Su trabajo transmite el desplazamiento cultural y geográfico y la ansiedad y la identidad. La importancia de estos factores. Amanze se inspira en sus recuerdos reconstruidos de Nigeria y también está profundamente inspirada por la historia del arte nigeriana. Sus obras exploran la sensación de desplazamiento y existencia entre lugares, evocando sentimientos de nostalgia. Amanze ha expuesto en galerías de París, Johannesburgo, Londres y Nueva York y a pesar de ser una artista relativamente joven, tiene una gran carrera construida y por construir. Así que si tenéis la suerte de tener una de sus exhibiciones a vuestro alcance, os invito por favor a que vayáis a verla y a descubrirla porque es algo que realmente merece la pena y de lo que vais a disfrutar muchísimo. Y bueno, si sabéis algo más de esta artista que no he comentado en este vídeo, por favor dejadlo en los comentarios y así todas podemos aprender un poco más. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Si os gusta mi canal, por favor suscribiros, dale a la campanita y nos vamos a ver muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!